Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión... Un pequeño error. Este... Ahí disculpen el corte. Pero en esta ocasión, este... Vamos a dar... No les voy a dar un recorrido otra vez. Pero hay unas cositas que les tengo que enseñar. Este... Era nomás esa torre. ¿Eso no estaba hace rato? ¿Qué rollo? Bueno, aquí construyen todo en... Bueno, es que son bien hacks. Bueno, no, solo Baldo y Julio son... Pagazo, sáquenme. Sí, Pagazo anda... ¿Recuerdan a Pagazo, el troll? Sí, ya se pasó de lanza y lo encerraron en una prisión. Que ahorita no les puedo mostrar porque... Ah, ya el demonio. Ahí está. Ah, ya nomás. Ese es Sanic. Está en una torre. Y ese de allá abajo, ese de allá que está en la retícula. Esa es la prisión de Pagazo. Espero no la quiten antes de que vayamos. No, ya lo van a sacar. A ver, vamos a ver si ya lo sacan. Sí, ya lo están sacando. Sí, ya sacaron a Pagazo. Y nomás se fue corriendo. ¿Quién chingado? Ese güey lleva... Media hora saltando ahí en mi torre. Me está desesperando bastante. Pero bueno, esa torre la hice yo para... Alumbrar mejor a Sanic. Al final no funcionó. De hecho, Baldo muy estúpidamente quemó el pie. Dice que no fue. Que él no tiene la culpa. Que no sé qué. Pero... Así es él. Este... Y yo sé que... A lo mejor si está viendo este video y me está escuchando... Me está diciendo... Ay, pinche canino. No es cierto. Yo no quemé nada. Sí, hombre. Sí. Lo que tú digas. Pero bueno. Oh, unos cambios en mi casa. Para empezar... Este... De hecho, debí mostrarlo desde arriba. Ahora vamos para allá. Y... Ah, no más. Hay otro... No puedo hablar bien. Hay otra estructura aquí al lado de mi casa. Y... Por fin sembré este... Quit. Eh... Lo que sea que sea. O sea... Eh... Como tribo. No sé. De hecho, ya está todo verde. Yo tengo que ir a... A... Este... ¿Cómo se llama? Tengo que ir a... A quitarlo ya de ahí y sembrar otro. Este... Eh... ¿Qué otra cosa? Al puente. Un puente. No manches. De acá estoy viendo la araña. De acá estoy viendo los creepers. Wow. Y me dice... ¡Ay! No tienes tantorchas. Tú no alumbras bien tu lugar. Hay muchos zombies y creepers en tu... En tu... En tu casa. Y mira nomás. Eres uno, Cicón, Valdo. Eh... Siempre lo ha sido. Este... Vamos para abajo. Dije, vamos para abajo. Aquí está abajo. Segundo piso. Aquí hay otra puerta. Esta no estaba aquí antes. Que de hecho estoy considerando muy seriamente quitarla, pero... Es que hice otro cuarto aquí. Ya nomás. Ay, papá. Claro, no. Está completamente vacío. No es porque no se me ha ocurrido hacer nada. De hecho, ni siquiera planeaba hacer este cuarto. O sea, lo chido está abajo. Ahorita vamos para allá. Y... Acá está. El establo K9. Ya nomás. Hay alguien aquí en mi casa. O sea... ¿Qué dem... ¿Qué eres tú? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Eres una bruja? ¿Cómo entraste? Parece un cigarro con cara. Nunca me había topado esta cosa aquí. Bueno, no está destruyendo nada. Supongo que lo dejaré en paz. Este... Acá está el establo. Aquí tengo unos animales. Una vaca. Tengo tres borregos. Y, bueno, ovejas. Lo que sea. Y un cerdo. Sí, me faltan más animales. Pero apenas estoy empezando. Este es el establo que hice. Para los animales. Esta cosa me está... Me está perturbando bastante. Vamos acá afuera. No sé si dejar la puerta abierta. Bueno, es que este entró. Sinceramente no sé cómo entró. Dejamos la puerta cerrada. No se vaya a meter otra cosa. Este es el establo desde afuera. Ahí nomás. Qué bonito. Y acá el... Sembradío. Sembradío. Claro. Juego. Sí. Pero ya después haré eso. ¿Dónde está lloviendo? Y apenas lo noto. Ah, sí. Por cierto. Ya que son fanáticos de la reja. Allá arriba. Dije. Voy a acercar entonces yo todo mi lugar. O sea, aquí está. Yo puse reja aquí para el... Este... Para el sembradío. Eh... Extendí la reja. Acá la torre. Y ya nomás. Todo está extendido. Allá también hice más torres. Les voy a enseñar. Ahí está. Y aquí también hice un bosque. Esta es la entrada del bosque K9. Ya nomás. Uy. Cerré la puerta. Ya nomás. Qué bonito. Había más árboles. Pero ahorita tuve que cortar algunos. Para hacer otras cosas. Ya iban creciendo. Este... Hice muchísimos cambios. Este es el camino a Zanik. Vamos para allá. Sí, sí, sí. Tuve que hacer todo privado. Ya nomás. Cómo tengo el umbrado aquí. No, hombre. Me tomó un muy buen rato. Claro que... Tuve que dedicarle casi todo un día a esto. Casi todo un día. La verdad es que sí me emocioné. Ya nomás esta torre. Esta torre me encantó. Cómo quedó. Yo le puse aquí todos sus lagos. Sus torchas. O sea, todo lo hice yo. Excepto el Zanik. El Zanik lo hizo un amigo. Pues Julio. Es el Julio Ibaldo. Es un Hax. ¿Qué demonios es eso? Eso no estaba ahorita. ¿Lo acaban de hacer? ¿Qué demonios? Y ni cómo subir. Porque son los únicos que pueden volar. Yo no puedo volar. Bueno, acá tengo la alcantarilla. Por así decirlo. Ya va todo el agua. Ya nomás. Vamos a subir a la torre. Por lo que veo no hay zombies. Eso es bueno. De hecho, tengo que ir a alumbrar más para allá. Porque no quiero que termine como el desierto de Baldo. Que de hecho... ¿Eres neta, güey? Dios mío. Al rato las quito. Vamos para acá arriba. ¡Oh! Tú eres... ¡Oh! Ya veo. Ya decía yo. ¿Por qué está este güey? Brinque, brinque, brinque. ¿Pero qué eres tú? No ha destruido nada. No sé si matarlo. ¿Puedo hablar contigo? Librarian. ¿What? Ok. Eso fue extremadamente random. La verdad es que me... Me perturba bastante que esté brincando y haciendo... Nada más Sanic. Aquí está. Ahí. Voy a tener un poquito más para acá. Para tener aquí el thumbnail del video. Excelente. Este. De hecho es estúpido que haya... Oh, Dios. Ahí está una excelente mano. De hecho, no voy a hacer eso. El... 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 El thumbnail del video. Porque si no... Arruinaría la sorpresa de... De... Que intenté hacer allá arriba. Pero bueno. Vamos a ver el puente. Salte de mi casa. Salte. Salte. Bueno, ¿qué eres? ¿Imbécil o qué te pasa? La puerta está abierta. Salte. Salte. Bueno. ¿Eres un imbécil o qué? Salte de mi casa. Pero... Hijo de tu pinche madre. A ver, ahí está. Está... O es Julio o es Bagel que está brincando como idiota por allá. A ver si... Vienen a hacer algo con esto. Dios mío. ¿Por qué no se sale? ¿Y lo puedo matar? Tengo miedo. No sé qué me vaya a hacer. Digo... O a lo mejor se transforma en bruja o algo. No sé. No sé. Soy un noob. Más o menos. Ya no soy tan noob como antes. Pero... Lo dejaré ahí por mientras. Voy a... A enseñarles lo del puente de... Evaldo. Vamos a ver. A ver. Vamos para allá. Ah, sí. Pasaron... ¡Wow! Hay una araña en el agua. A ver, muérete. ¡Wow! Hay arañas en el agua. Demonios. Qué bien cuidas tu territorio, ¿eh, Evaldo? ¡Wow! Tienes un Slenderman ahí. Lo bueno es que tú pusiste muchas torres, ¿eh? Mmm. Y tienes los huevos para criticarme a mí. Joder. Pinche madre. A ver, vamos para allá. ¡Uy! Cruzando el río que ya no es río. No. Definitivamente hay que arreglar aquí. ¡Uy! A ver. ¡Uy! Ahí está ya. ¡Uy! Ah, ahora sí ya. Sí, era nomás que desmadre. Ya después arreglaré eso. ¡Hala! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué hora? Esta araña se lanzó como los cholos. Era nomás. ¡Órale, órale, órale! ¡Sáquese! 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 ¿Qué me pegó ahora? Ha de haber sido un esqueleto por aquí. No sorprendería con toda la porquería que tiene aquí, Valdó. ¡Dios mío! Bueno, aquí vamos a atravesar el puente de... ¿Cómo? No, espera. Antes de entrar aquí. Tengo que nombrarte. ¿Cómo te voy a poner en el video? Te llamaré... ¿Cómo te llamaré? Vamos a ponerle el ego de Valdó. Era nomás. Era nomás. ¡Oh, Dios! Era nomás. Todo esto lo hizo él antes de que le dieran modo... Modo Dios. O sea, ahorita está en modo creativo. No sé por qué se lo dieron, pero se lo dieron. Era nomás este güey que... ¿Y por qué le sale humo a este vato? Era nomás. Parece como si se hubiera echado un pedo o algo así. ¿Y este güey qué? ¿Tú qué demonios eres? ¡Ah, sí! Te había visto antes a ti. Bueno, supongo que no eres malo. No te voy a matar. Este... Y aquí, como pueden ver, esto es lo que hizo él. Es el Coliseo de Valdó. El Coliseo BHP. Pongámosle Coliseo BHP. ¿Hizo otro puente? Voy a tener que ir a ver eso después de ver el Coliseo. Entrando al Coliseo. A ver si esta es la sala de espectadores. Vamos a ver. No puedo subir. Ahí está ya. Vamos a ver. Mira nomás. ¡Wow! Ya puso gente aquí. Vean esto. Esto es algo gracioso. Este... La puerta que está allá... No... O sea, solo puedes entrar, pero no puedes salir. Y este vato acaba de entrar aquí y no va a poder salir. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si se puede salir. Ah, por cierto. Vean lo poqueñonio que es este güey. Sí, claro. Tenía que tener referencia a Pokémon. Siempre tenía que tener referencia a Pokémon. Estoy esperando a que este güey diga algo como que... ¡Ay, no me puedo salir! Claro, yo podré ayudarlo a salir. Este... Abriendo la puerta, pero... Este... No lo voy a hacer. Eso le pasa por no. Y aparte, esto ilustra perfectamente mi punto. Yo le dije a Valdo que... ¿Qué demonios? ¿Cómo fre... Esos son hacks. Y está grabado. Se sal... ¿Qué? No, no, no. Tengo pruebas de que hay hacks aquí. Tengo pruebas. Bueno, vámonos de aquí. Este... Pero sí, mi punto. Yo le había dicho a Valdo que es una estupidez hacer una puerta en la que no puedas salir. Porque si vienes tú a curiosar aquí, como lo estoy haciendo yo. Este... No puedes salir. No hay manera de salir. A menos que vengas acompañado. Y si no vienes acompañado, pues ya te la pelaste. Entonces... Este... Sí. Es una estupidez eso. Pero bueno. Vámonos de aquí. Obviamente no voy a bajar allí. Yo no tengo hacks, así que... ¿Dónde está la maldita salida? Está por aquí, ¿no? Ah, acá está la salida. Vamos a ver... Salida. Oh, gracias. No me había dado cuenta. Y si tú... Letero mal colocado. Eh... Aquí está en la zona de gladiadores que dice... Honor y gloria te esperan. O quizás muerte y sufrimiento. Ajá. Está el locker room para uso de los gladiadores. No shit. Locker room. Dorme antes de entrar a luchar. Claro. Aguarda tus cosas aquí. Creo que es muy poco. Pronto si alguien habrá dejado cosas. No creo. No. Obviamente. Vamos a cerrar aquí. Eh... ¿Qué más había por aquí? Había una pared o algo así donde podías dejar tú... Oh, sí. Aquí está. Que hay espadas y armaduras. Pronto si aquí se los habrán doblado. Nada más así es como se abre la puerta. Creo que obviamente no voy a entrar. No soy estúpido. Pero bueno. Vámonos de aquí. Ya este... Luego habrá peleas. Eh... Él había dicho que quería hacer peleas aquí. Y la verdad yo también quiero. Pero... Y obviamente eso va a ser un evento para el show de K9. Eh... Vamos a ver qué onda con este puente. Porque la verdad... Tengo mucha curiosidad. Oh. Hizo un... Ay. Debió haberme traído el tren. Pero bueno. Eh... A ver. ¿Hasta dónde llega esto? Ah. Hasta la nueva torre. No. Es que no me voy a ir hasta allá. Qué huevo. Hay otras cosas que quiero mostrar. Pero... Oh. Es que sí tengo curiosidad. Vamos allá. Este es el puente del Ego. Otra vez. Así le voy a llamar. El Ego de Baldo. Oh. El admin se fue. Excelente. Ah. Estos no tampoco se los había mostrado. Este es el pato. Gallina. Pollo. No sé qué de Baldo. Que tiene nombre extraño. No lo recuerdo. Este... Ahí va a aparecer en... Ah. No me va a molestar poner en pantalla de ching. Su madre. ¿Qué es eso? Eso no lo había visto. Uh. Explorando nuevos territorios en el show de K9. Son... Varios árboles. Ah. ¿Qué más hay aquí? Esto no lo había visto. Esto es nuevo para mí. Allá hay agua y lava. Y estoy viendo muchas cosas. Uh. Esto está interesante. Quiero ir a ver. Quiero ir a ver. Oh. Oh. Shit. ¿Qué es esto? Esto no lo había visto. Está bien genial. Hay un cofre flotante. Y un conejo de arena. Ah. No. Bueno. Ya nomás. Oh. Con el carrito se hubiera visto mejor. Pero claramente es una estupidez dejar un carrito aquí. Ah. No más. Esto se ve genial. Y el carrito está hasta acá. Excelente. Vamos a tomarlo. Uh. Esto va muy lento. A ver si ya va bien. Ah. Esta es la montaña del autismo. Entonces esta traía está acá. Y claro. Tiene que tener fuego porque es algo de baldo. Ok. Bueno. Vamos de regreso. Porque de verdad no voy a... Bueno. Ya hemos... No es cierto. No es cierto. Es otra cosa que quiero ver. No. No. Espera. Quiero salir. Que se vaya para allá porque... De verdad que se ocupa. Hay otra cosa que quiero ver aquí. ¿Qué es eso? Ah. Es la estupidez esa que hizo Temo. Según esto es un dedo medio. Ya más. Desde este ángulo más o menos parece. Pero no. Es una estupidez. De hecho me dan ganas de ir a... A destruirla. Pero... Nah. Él casi ni entra a este juego y... Así que de nada sirve. Hay una estructura que hizo la novia de Pagasa. Que este... Que le están diciendo el templo de arena. La vi cuando estaba nada más la base. Hace un buen tiempo. Ya nomás ya hizo su puente acá bien bonito. Ya nomás. Qué fresa. Está chido. Ah. Ya está. Este es el templo de la arena. Vamos para allá. Estamos en Parasalandia. No. No voy a entrar a Parasalandia. No quiero editar esa música. Vamos a... Aquí directamente. Oh. Ah. Se ve chido. Creo que son bloques de arena. Sí. Parece ser. O sea. Me critican a mí de que hice mi casa de tierra y de otras cosas. Y a ella le está haciendo su casa de arena. No sé. No. No. A la puerta está genial. Vamos a entrar a ver. Espero que Cynthia no le moleste. No creo. Igual no vengo a destruir ni nada. Tiene un creeper aquí adentro. No está bien alumbrado. No me voy a acercar a él. Este. Ah. Pero está bien genial. Me gusta mucho cómo quedó. Está muy, muy fresa. Quizás debo destruir el creeper. Pero luego me da miedo que vaya a explotar y... Oh, Dios. No. Oh, Dios. No, 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 no. Se me hace que mejor sí lo mato. Si no... Bueno, no creo que explote a menos que entre alguien. Y la verdad es que no quiero ser el responsable de eso. Pero al mismo tiempo no puedo dejarlo aquí. Tengo que... Ay. Voy a alumbrar aquí. Aprovechando que estoy. A ver. Vamos a poner una... Ay, ya me vio, ya me vio, ya me vio. O sea, su pinche madre. Oh. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Tenía que hacer pagasa. Vamos a poner unas más aquí. Está allá. Para que no anden exponiendo creepers. Y obviamente, siendo pagasa... Wow. Ni siquiera una puerta. ¿Tendré puerta aquí? No, no tengo puerta. Pero mínimo voy a poner esto para que no se esté pasando todas las porquerías que vayan a ver por allá. Ya después que ellos se las arreglen. Está allá. Vámonos de aquí. Este... ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay otro cuarto lleno de nada. Ok. Supongo que apenas lo están construyendo. Bueno, obviamente. Pero... Sí, allá hay muchas fallas abajo. Quiero ver qué hay allá, pero... Da igual. Vámonos de aquí. Hay una cosa que tenemos que ir a ver en la mina K9. Y por cierto, también necesito ver qué onda con ese librario. ¿Qué es esto? Próximamente casa de Sintia. GG. Easy. No shit. Pero bueno. Vámonos de aquí. Siguen sin arreglar la puerta. O sea, ya arreglaron aquí todo el... Toda la tierra, toda la explosión que estuvo aquí. Pero no han arreglado esta estúpida puerta. No puedo creerlo. Dios mío. Al final quise venir a ver este... ¿Qué por qué ya había hecho Temo? Wow. Ni siquiera unas buenas escaleras. Vamos a ver. Esta debe ser su casa. Ah, nomás. Tiene un piso subterráneo. Tiene un cofre. Tiene un cofre. No está privado. Oh, Dios. Oh, Temo. Eres un imbécil. Ya nomás. Yiii. Lapis lazuli. Enderpearl. No sé qué sea eso. Eh, charcoal. Coal. Esto viene para acá. Flint. Para eso se pone privado. Noob. Vamos a ver qué tiene aquí. ¿Tiene pollo? No, gracias. Todavía tengo 700 y pico pollos en mi casa. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, nomás. Oh, esto. Ok, aquí sí le tengo que dar crédito. Esto sí se ve bastante genial. Hizo una casa subterránea. Oh. Esa es una buena idea. Claro que yo hice una mina. Algo parecido. Wow. Pero este vato sí se la bañó. O sea, sí. Sí. Se hizo bien aquí las escaleras. Si tan solo lo hubiera hecho bien allá afuera. ¿Qué más hay aquí? Pues, ¿qué tanto hizo este güey? Llegó hasta a topar. Hmm. Está interesante. Explorando la mina de Temo. Oh. Está. Está genial. Me gusta mucho lo que hizo aquí. Estoy escuchando ruidos. Ya nomás. Wow. Sí que. Sí que le trabajó. Y supongo que esto es lo que pasa. Cuando no tienes gente estúpida. Que entra a tu casa. Y te empieza a joder. Oh. Iron ore. Algo así como lo que yo estoy haciendo. Ups. Ups. Lo siento. Vamos a quitarte ese iron ore. Uh. Aquí hay más iron ore. Creo que ya. Eso es todo. Nice. Ok. Bueno. Salgamos de aquí. Ok. Aquí en. En Lost Woods. Ya nomás. Quiero extender este bosque más para allá. Este. Pero. Este. Ahorita no. Este. Creo que este sea mi próximo proyecto. Considerando que ya terminé el granero. Ya terminé el sembradío. Ya terminé la torre de Sanic. Y. Ya terminé de rejar todo. Era nomás. Aquí ya acomodé todo. Era nomás. Está toda. Bien bonita la reja. Se acomodé mejor los letreros. Sí. Hice muchos cambios en Canoevelandia. Era nomás. Era nomás de aquí. Este. Pero el cambio más grande. Fue en la mina. Hubo muchos cambios en la mina. Y ahorita vamos a ver eso. Eh. Vamos para allá. Me pregunto si todavía estará aquí el. El tipo ese. Que estaba así. Aquí está todavía. Y no me gusta que estés aquí. Así que te voy a matar. Muere. 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 Ahí está. ¿Qué demonios? ¿Qué esponio aquí? Oh. Bueno. No me importa. Tú no tenías nada que hacer en mi casa. Este. Uh. Esta espada está. Bien genial. Me gusta mucho esta espada. Gracias por la espada. ¿No? Todavía está el otro idiota ahí. Este. Saltando en la torre. Luego lo voy a ir a matar. Eh. Vamos a. Dormir. Aprovechando. Esta ya. Y. Vamos a. Dejar. Ítems. Aquí. En los cofres. Porque. Probablemente vayamos a morir. Este. No estoy muy confiado de. De hecho. Quizás ni siquiera debería llevar esta espada. O quizás. Y sí. Pero. Es que no. Si voy a morir. Lo más probable es que. Mejor no me la lleve. Mejor no. Vamos a. Llevar nada más un pickaxe. Unas este. Antorchas. Quizás. Y. Que otra cosa. Yo creo que ya. Eso sería todo. Ah. Esta cosa no recuerdo que la tuviera. Ah. A lo mejor se la quité a Temo. Ah. Sandstone. Da da da. Ya no más. Este. Este épico proceso de. De mover cosas. Colt que le quité. Eh. Letreros. La cubeta. Ahí está ya. Vamos a cambiar la espada. Porque no quiero perder esa espada. Está muy épica. Y. Listo. Y ahora que estamos todos listos. Vámonos para la mina K9. Ah por cierto. Cambié el letrero. Ahora ya nadie es bienvenido. Esto está la madre de que estén haciendo. Eh. Chingaderas en mi casa. Vámonos de aquí. Vamos a bajar. Aquí en la mina K9. Ya no más. Algo que pasó. Fue que. Por alguna extraña razón. Empezaron a exponear zombies. Abajo de mi casa. No sé por qué. Quién habrá. Sembrado. Prontos en mi casa. Y este. Y no taparon bien. Y empezaron a exponear zombies. Tuve que hacer este pasillo por aquí. Fue un desmadre completo. Cada noche era de que. Uuuu. Uuuu. No. Si estaba medio creepy eso. Eh. Y si. Los tuve que matar. Obviamente tuve que descubrir el punto. Esto que. Otro pasillo. Ah no. Es que empecé a abrir algunos de los pasillos que había tapado. Porque. Necesitaba. Iron ore. Eh. Hay uno. Uno de estos lleva al templo de fuego. Al nuevo templo de fuego. Este. Si. Hizo unos cambios. Encontré un lugar bastante chido. Donde se conecta la lava y el. Y el agua. Ya lo había encontrado anteriormente. Pero. Este es mejorado y aumentado. Espera. ¿Lleva en dirección correcta? ¿O qué demonios? Ah. Sí. Es que este pasillo. Sí. Sí. No. Este es el camino al templo del fuego. No. De verdad que. Con tanto pasillo. Es un desmadre aquí. Por eso me gustó la. La mina de Temo. No está tan horrenda como la mía. Templo de fuego. Pelégrano. Aquí está. Nuevo templo de fuego. Ah. Olvidé traer la cubeta para llenar de lava. Aquí. Fuck. Sabía que algo olvidaba. Pero bueno. Aquí abajo. Eh. Creo que era aquí. Vamos a ver. Si no mal recuerdo. Debería ser aquí. Vamos a ver. Y yo que decía que no. Que no iba a dar tanto recorrido. Ah. Sí les he dado un recorrido. Pero no es tanto como. Eh. No. No era aquí. No. Tanto como la última vez. O sea. Vimos cosas nuevas. Bueno. El otro también. En el nuevo. Pero. Este. Ok. No estoy ayudando para nada. En mi caso. Vamos a. A ver. ¿Dónde estaba ese lugar? Creo que era. Oh. Sí. Vean esto. Camino al infierno. Efectivamente. Señoras y señores. Hay un camino al infierno. Ahora abajo de mi mine. Vamos a ver. Oh. Por Dios. ¿Qué es eso? ¿Es un creeper? Exponeó un creeper aquí. ¿Por qué? Pero si está todo. Bueno. No sé si las. Estas antrochas cuenten. Yo creo que no. No. No vengas a joder esto. Ok. Ahí está. Y esto es. El portal al infierno. Aquí está. Señoras y señores. Bienvenidos. Este es el portal al infierno. Debajo de mi mine. Pero antes de ir a ver allá. Vamos a ver acá. No sé. Insisto. No sé. No sé por qué has ponido ese creeper aquí. Ya no más. Este es el lugar. Aquí está todo el agua. No se conectan. Bueno. Casi. Casi se conectan. De hecho. De ahí iba a traer una cubeta para que los sí se conectaran. Aquí está. Ya no más. Todo esto al lava. Aquí está el agua. Todo este tope. Pero había encontrado otro lugar también. De hecho. Aquí subiendo. Ya no más. Todo esto al lava. Se ve bien genial. Y luego. Acá arriba. Hay otro lugar. Donde hay más lava. Es aquí. Aquí está. Todavía me falta. Este. Ver qué onda con esto. A dónde lleva toda esta lava. Ah no. Solo es un cuadrito. Pensé que era. Otra cascada de lava. Como la de allá arriba. La de allá arriba. La de allá abajo. Pero aparentemente no. Ah bueno. Qué decepcionante. Igual se veía chido. Pero no. Esto. Esto. Uff. Esto sí está bien genial. Pero. Voy a tener que acomodar aquí. Algunas cositas. Me gusta mucho. Como se ve esta cascada de. De lava. Está muy muy genial. Voy a tener que ahí. A acomodar eso. Pero bueno. Este. Ya quitando. Este épico lugar. Donde ya bailaba. Vamos a. Ahora sí. El portal infierno. Aquí está. Blah blah blah. Ahí está. Ok. Preparados. Yo nada más entré a curiosear. Realmente no. No hay que. Este. Eh. Visto. Nada. En el infierno. O sea. Nomás entré ahí. Wow. No manches. ¿Qué es esto? Ah nomás. Oh shit. Eh. Oh por dios. Estoy escuchando algo. Y no me guste como está sonando. Pero este no era lo que quería. Esto. Oh. ¿Qué es eso? Oh shit. Ay. Está flotando. ¿Qué es eso? Está super creepy. Y está haciendo sonidos muy extraños. Está haciendo sonidos. Ay wey. No. Vámonos. Ay wey. Oh. Demonios. Eso fue horrible. Y aquí. Oh shit. Esto parece juego de terror y no me gusta. Ay. Están haciendo sonidos raros. Mira nomás. ¿Qué es esto? ¿Puedo caminar en esto? Sí. Aparentemente sí. ¿Y esto? ¿Qué es? No. No sé si lo agarré. Creo que no. A ver. ¿Qué es esto? Netherrack. Oh. Esto es lo que puedes quemar. Oh. Esto lo había visto ya antes. Pero no sabía dónde se conseguía. Bueno. Ahora ya sé dónde se consigue. Estoy escuchando sonidos raros. No me gusta. Mira nomás. Toda la lava. Oh. Demonios. No me gusta para nada este lugar. Si yo sé que soy una nena por estar asustado por esto. Vamos a minar esto y larguémonos de aquí. No me gusta para nada este lugar. En serio que no me gusta. Ok. Tengo 11, 12. Necesito tener máximo. Aprovechando que está todo aquí y que no hay aparentemente peligro. Vamos a ver. Dios. 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 No me gusta esto. Quiero largarme ya de aquí. Yo no sé por qué. Ay. Joder. Su pinche. El correo. Ah. No me gusta. No. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sonar ahorita? Y no. Si se escucha la grabación va a ser más gracioso. Pero. Oh. Dios. Casi me da un infarto con eso. No. No. Eso no es bueno para mi corazón. Vamos a ver. Ya casi tengo todo. Seventa y tres. De cuatro. Vámonos de aquí. Oh. Pero. Oh. Mira nomás. Todo es al agua. Guau. Dios mío. Está súper creepy. Ya. 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 Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No me gusta eso. No me gusta. Vámonos de aquí. Uf. Súper creepy esto. What? Espera. Oh. Estaba allá. Entonces aquí hay una escalera. Interesante. Jimbo. Oh. Demonios. Allá hay zombies. Oh. Demonios. Miren nomás este lugar. Guau. No había visto. Más allá del portal no había visto nada. Increíble. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Oh Dios. Es esa cosa. No. No. Vámonos. 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 Corriendo. 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 ¿Qué es eso? Es un. Oh. Uy. Vámonos de aquí. Vámonos. 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 No. No. Oh. Ok. Estamos de regreso. Déjame salir. Déjame salir. Oh. Uf. Ay disculpen. Que haya roto sus vidrios. De hecho. Ups. Debía haber este. Considerando. Wow. Wow. ¿Qué es eso? Dios mío. Y ahí está. Oh. Hicieron más grande el portal. Porque claramente necesitas un portal más grande. Me da curiosidad entrar ahí, pero no. No. Ahora hay una oveja aquí en el carrito. Estamos en. ¿Tiene nombre? ¿Cómo se llama? Pancho. Panchito. Ah, no. Bueno. Está tronando en la montaña del autismo. Este. ¿Qué demonios es eso? Ok. Este. Quiero ir a ver esa cosa. ¿Qué demonios es eso? Oh. No puedo. Excelente. No puedo salir. No, 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 no. Por eso odio que regen. Porque no enrejan bien. Vola de imbéciles. A ver. ¿Dónde está la maldita puerta? Aquí está. Ok. Ahora sí vamos a ver. A ver nomás. Insisto. ¿Para qué quieren todo ese bambú? Oh, por Dios. Tienen un chorro de ovejas aquí. ¿Y qué demonios es esto? Wow. Bueno, ok. Yo supongo que aquí. Ah, sí. Aquí estaban los sembradíos. ¿Qué demonios? Ok. Ok. Eso es muy random y creepy también. ¿Y esto qué es? Quiero ir a ver. Aparentemente no hay entrada aquí. Pero. Pongamos una. Oh, qué estúpido. No debía haber hecho eso. No debía haber hecho eso. A ver, vamos a cerrar aquí. Ahí está. Oh, demonios. ¿Qué demonios? Oh, wow. Todavía hay una estructura más allá arriba. Este. Sí, eso fue una pésima idea. Oh, wow. Ahí hay otra cosa. Pero sí, mejor dejemos de curiosear. Y mejor larguémonos de aquí. ¿Qué onda con esa agua? ¿Es el agua que yo dejé salir? Ups. Wow, se ve increíble. Me pregunto si de aquí puedo llegar hasta el agua. No creo, pero. O sea, se ve el agua ahí, pero. No, mejor ni para qué me arriesgo. Debí haber traído un carrito. Que bueno, no estaba esperando salir aquí. Bueno, en parte sí, pero en parte no. Este. Sí, los veo en Canoebelandia. Hay zombies subiendo la montaña del autismo. ¿Cómo? Wow. Oh, se cayó. No vas a sobrevivir a eso. Vas a ser un zombie estúpido por no haber matado a alguien. Ah, me pregunto si aquí ya puedo brincar al agua porque ya me cansé de. Sí, aquí puedo llegar al agua. ¡Opa! Ay, papá. Mira nomás. Ok. Ahí está el atajo. Oh, no. Es un largo camino hacia Canoebelandia. Este. Es más, yo creo que mejor vamos a terminar aquí de una vez porque de igual ya no hay nada que... Que deba mostrarles. ¿Qué es eso? Es una oveja. ¿Neta tienen una oveja y un puerco aquí? No, es más, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, 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 no. No, 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 no. Vas para allá, vas para allá. Oh, demonios. Bueno, no. Tú sí te quedas ahí. Luego voy a venir por ti. Pero bueno, yo creo que aquí vamos a terminar esto. Espero les haya gustado. Y próximamente peleas de gladiadores en el Coliseo B. Espérenlas. No sé cuándo. Porque sinceramente juntar a todos estos güeyes para pelear va a estar muy difícil. Nos estaremos viendo en el próximo episodio de Minecraft. Hijo de perra. Ven acá, ven acá. No, no me vas a interrumpir en mi ending. Ahora sí, ahora sí. Toma, 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 toma. Recuerden suscribirse al canal. De la manita arriba. Chequen un like que les voy a dejar en la descripción. Ahí están todas mis redes sociales donde me pueden encontrar. También me dio un enorme favor si compartían el canal o el video. Se los agradecería de amadres. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!